liturgia de las horas oración de la tarde vísperas viernes de la décimo tercera semana del tiempo ordinario dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno calor de dios en sangre redentora y un río de piedad en tu costado bajo tu cruz quédeme arrodillado con ansia y gratitud siempre deudora conózcate o cristo en esta hora de tu perdón mi beso apasionado de ardientes labios en tu pie clavado sea flecha de amor y paz de aurora conózcame en tu vía dolorosa y conozca señor en los fulgores de tus siete palabras mi caída que en esta cruz pujante y misteriosa pongo sobre el amor de mis amores el amor entrañable de mi vida amén salmo 40 antífona sáname señor porque he pecado contra ti dichoso el que cuida del pobre y desvalido en el día haciago lo pondrá a salvo el señor el señor lo guarda y lo conserva en vida para que sea dichoso en la tierra y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos el señor lo sostendrá en el lecho del dolor calmará los dolores de su enfermedad yo dije señor ten misericordia sáname porque he pecado contra ti mis enemigos me desean lo peor a ver si se muere y se acaba su apellido el que viene a verme habla con fingimiento disimula su mala intención y cuando sale afuera la dice mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí hacen cálculos siniestros padece un mal sin remedio se acostó para no levantarse incluso mi amigo de quien yo me fiaba que compartía mi pan es el primero en traicionarme pero tú señor apiádate de mí haz que pueda levantarme para que yo les dé su merecido en esto conozco que me amas en que mi enemigo no triunfa sobre mí a mí en cambio me conservas la salud me mantienes siempre en tu presencia bendito el señor dios de israel ahora y por siempre amén amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sáname señor porque he pecado contra ti salmo 45 antífona el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob dios es nuestro refugio y nuestra fuerza poderoso defensor en el peligro por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar que hiervan y bramen sus olas que sacudan a los montes con su furia el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob el correr de las acequias alegra la ciudad de dios el altísimo consagra su morada teniendo a dios en medio no vacila dios la socorre al despuntar la aurora los pueblos se amotinan los reyes se rebelan pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob vengan a ver las obras del señor las maravillas que hace en la tierra pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe rompe los arcos quiebra las lanzas prende fuego a los escudos ríndanse reconozcan que yo soy dios más alto que los pueblos más alto que la tierra el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob cántico de apocalipsis antífona vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento señor grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos oh rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento señor lectura breve romanos capítulo 15 los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles sin complacernos a nosotros mismos cada uno cuide de complacer al prójimo para su bien para su edificación que cristo no buscó su propia complacencia según está escrito sobre mí cayeron los ultrajes de quienes te ultrajaron responsorio breve cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre y ha hecho de nosotros reino de sacerdotes para el dios y padre suyo por la virtud de su sangre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre cántico evangélico antífona el señor el señor nos auxilia a nosotros sus siervos acordándose de su misericordia proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos auxilia a nosotros sus siervos acordándose de su misericordia preces bendigamos a dios que escucha con amor la oración de los humildes y a los hambrientos los colma de bienes digámosle confiados muéstranos señor tu misericordia señor padre lleno de amor te pedimos por todos los miembros de la iglesia que sufren acuérdate que por ellos Cristo cabeza de la iglesia ofreció en la cruz el verdadero sacrificio vespertino muéstranos señor tu misericordia libra a los encarcelados ilumina a los que viven en tinieblas sé la ayuda de las viudas y de los huérfanos y haz que todos nos preocupemos de los que sufren muéstranos señor tu misericordia concede a tus hijos concede a tus hijos la fuerza necesaria para resistir las tentaciones del maligno muéstranos señor tu misericordia acude en nuestro auxilio señor cuando llegue la hora de nuestra muerte que seamos fieles hasta el fin y dejemos este mundo en tu paz muéstranos señor tu misericordia muéstranos señor muéstranos señor muéstranos señor muéstranos señor tu misericordia fieles a la recomendación del salvador nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración te pedimos señor que los que hemos sido aleccionados con los ejemplos de la pasión de tu hijo estemos siempre dispuestos a cargar con su yugo llevadero y con su carga ligera por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén 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 Gracias por ver el video